Ingeniero Castillo, gusto saludarlo. Gracias por recibirnos en su casa aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Pues bienvenidos. ¿Cómo le va con la crisis? Pues como decía el presidente Echeverría, ¿cuál crisis? Algunas gentes piensan que no hay crisis porque en su casa todavía tienen suficiente para desayunar, para comer, para cenar. Pero pues al pueblo de México le va muy mal. Yo he hecho una encuesta y ando buscando a una persona que me hable bien de la situación. Entonces que esté tranquilo. Y ya no hay ni campesinos, ni obreros, ni amas de casa, ni empleados, ni pequeños empresarios, ni comerciantes. A todo el mundo le va mal. ¿Sabe alguno que otro optimista, no? Yo pienso que a alguien le puede ir bien. Sí, en el gobierno hay uno que otro optimista. Todavía alguno que otro secretario han de creer que todavía hay solución al problema. Bueno, además, algunos piensan que en la crisis está la oportunidad. Entonces, a algunos sí les ha ido bien con todo el crisis. Dicen que a río revuelto ganancias de sinvergüenzas, ¿no? No, de pescadores, de pescadores. Ingeniero Castillo, la situación del petróleo está más grave de lo que parece para México. Sí, el problema del petróleo es que México se metió en una trampa desde 1976. ¿Provocada por? Provocada, yo diría, por el fracaso de los gobiernos emanados de la revolución, que en un momento dado se dieron cuenta que tenían petróleo para salir de la crisis. Y con la tesis de que los bienes sirven para remediar males, al presidente López Portillo se le ocurrió disponer del petróleo para salir del problema. Y esto se conoce bien en una población industriosa como el Monterrey. Cuando un hijo hereda una fábrica o hereda una granja y en vez de trabajar la granja, y en vez de poner a trabajar la fábrica, se pone a vender las máquinas, los tornos, las instalaciones, y se pone a vender la granja, llega un momento en que dice que es raro, pero ya no está produciendo esto, y mi padre también que la había llevado. Esto hicieron en México con el petróleo. Se olvidó, pese a que nosotros lo señalamos mucho, que el petróleo es un instrumento de trabajo, es una materia prima, que produce riqueza donde se consume, no donde se produce. Entonces, que los países petroleros más grandes, exportadores de petróleo, son países atrasados, subdesarrollados, y que las naciones que consumen petróleo, aunque no lo produzcan, como Japón, son naciones muy desarrolladas. Porque sigue valiendo la máxima mínima de que lo que crea riqueza es el trabajo humano. Usted puede tener dudas de qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero si tiene dudas de qué fue primero, si el capital o el trabajo, anda mal. Esto es, la Divina Providencia no dijo, mira y te dejo este capital para que lo trabajes, hijo, sino que nos dio manos y cabeza para crear riqueza. Ya que toca este punto, habla de Japón y habla del trabajo, y ahí nos podemos pasar a la productividad. ¿Cómo anda la productividad en Pemex, que es nuestra fabriquita de petróleo? Decía el secretario de Energía, Minas y Mucha Paraestatal, que son siete dólares los que nos cuesta cada barril de petróleo. Pues son buenos deseos del señor secretario de Energía y Minas. Porque, por desgracia, el petróleo en México cuesta más. Y, por fortuna, la productividad anda mal en petróleos. Yo, por fortuna, es una bendición divina. O sea, no son siete. No son siete. ¿Cuántos son? Mi, usted, según las cuentas que hemos hecho con algunos técnicos de Pemex, que seguramente no van a dar la caja y hacen bien. Yo prefiero que me sigan ayudando así. Son 18 dólares el barril. Y la productividad anda mal, porque es uno de los lugares en donde más empleados de confianza hay. Y en donde hay un gánsterismo sindical más desarrollado. A mí me han reclamado porque se dice que al hablar así de personas tan honorables como Joaquín Hernández de Galicia y Barragán Camacho, pues desprestigio a los dirigentes sindicales. Pero la historia no se presta para andar haciendo ficciones. Y todo mundo sabe que estas gentes han creado un emporio que Al Capón les daba grasa. Al Capón fue muy famoso como gánster, pero en Estados Unidos nunca tuvo ni senadores ni gobernadores. Y el señor Hernández de Galicia y el señor Barragán Camacho y el señor Sosa ponen y quitan presidentes municipales, senadores, diputados, jefes de policía. Se despachan con la cuchara grande a los líderes que les estorban. Se mueren en la carretera y dicen que fue un accidente. Y el chofer se suicida porque le remuerde la conciencia de haber causado la muerte de su patrón. Hay explosiones continuas. Sí, luego llega el señor Sosa y le dice al presidente que las instalaciones están mal, que es un polvorín y luego a los ocho días se incendia cactus. Pues nada pasa. También le dijo al presidente que si se hunde Pemex, se hunde él. Sí. Se hunde el presidente. ¿Esto es simple retórica o tiene algo de diagnóstico? Yo no pienso que el presidente de la República se hunda porque se hunde Pemex. Mire, se nos ha olvidado que Pemex es muy importante para el país. Se nos ha olvidado que Pemex podría tener personal en exceso. Se habla de 160 mil trabajadores. Sí, en ese momento usted hablaba de empleados de confianza, personal de confianza. Sí, y de trabajadores. Ahora, entre los trabajadores hay muchos que son en verdad empleados de confianza, pero de Hernández Galicia y de Barragán Camacho. Y luego es un sindicato que se dedica a producir jitomate, jícamas, aguacate. En las granjas. En las granjas, sí. O sea, es esa cosa... México es un país muy folclórico. Yo pienso que si Franz Kafka hubiera nacido en México, hubiera estado feliz como un cronista de sociales o escritor costumbrista. Sí, jamás, jamás hubiera tenido que forzar para imaginarse... No, 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 aquí no hace falta ninguna imaginación para las cosas más absurdas, ¿no? A usted se le puede ocurrir lo más absurdo diciendo esto no puede ocurrir en ningún país. Y ocurre en México. Entonces, cuando se habla de Pemex como una empresa que tiene demasiado personal, lo que se olvida es que ese no es el problema de México. Que le podríamos pagar su sueldo a los 160 mil trabajadores de Pemex. Yo se los pagaría con tal de que no se produjera un solo barril de petróleo para la exportación. Y haríamos mejor negocio. Porque ahora estamos vendiendo el petróleo por debajo del costo. México es un país que tiene petróleo en abundancia, pero lo tiene a profundidades muy grandes. ¿Y si tenemos mucho todavía? Sí, bueno, es mucho petróleo, 54 mil millones de barriles. En una reserva probada, que aun cuando pudiera estar todavía inflada, es mucho petróleo. No son 72 mil millones de barriles, porque se están incluyendo ahí 15 mil millones de barriles de la zona de Chicontepec. En donde son arenas bituminosas y petróleo muy difíciles de ser recuperado. Esto no basta con que haya petróleo. Es necesario que ese petróleo esté a una profundidad económicamente aprovechable. Por ejemplo, mire, México entra al mercado petrolero en 1976, cuando el petróleo llega a rebasar los 12 dólares el barril. Antes de 72, el petróleo no había llegado a más de 2 dólares el barril. Era un saqueo feroz el que cometían los grandes países de este bien no renovable. Pero cuando sube el petróleo por aquel embargo petrolero, entonces México empieza a producir. ¿Por qué? Porque ya es negocio sacar petróleo de más de 3 mil metros de profundidad. Es lo que no se toma en cuenta, que Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes, tienen un petróleo a mi poca profundidad, muy localizado. Y pues que cuando mucho tiene un costo de unos 3 dólares el barril y que además no tienen gastos de financiamiento, porque esos países no solamente no piden prestado, sino que prestan. Cuando México empezó a participar en el mercado petrolero, incluso Arabia Saudita ofreció un crédito. Yo recuerdo que eran alrededor de 12 mil millones de dólares. ¿Y por qué lo ofrecía Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita tenía interés en que México no produjera petróleo. ¿Por qué? Porque le hacía competencia. Entonces, si México necesitaba vender petróleo para obtener recursos, le decía a Arabia Saudita, yo te presto para que no produzcas. En cambio, los países desarrollados decían, México necesitamos que tú produzcas petróleo para que el petróleo baje de precio. Esa es la trampa en la que cayó México, de la que hablaba usted hace un momento. Sí, en ese tiempo, desde el Partido Mexicano de los Trabajadores, nosotros dijimos, yo lo personal hice, muchos artículos, muchos libros, haciendo ver esta trampa, haciendo ver que el petróleo no producía riqueza al venderse como materia prima. Es una cuestión muy sencilla, pero muy difícil a la vez. A mí me parece muy obvia, pero tengo 10, 11 años planteando el problema por todos los medios. Y no aquí en México he ido a Canadá, he ido a Alaska, he ido a Venezuela, a Ecuador, a Rumanía. Hablar del problema del petróleo y no se comprende. Una cosa, que si nosotros vendemos el petróleo como materia prima, nos estamos condenando fatalmente a perder en la transacción. Entonces, ¿cómo deberíamos de venderlo? No deberíamos de venderlo. ¿Y qué vamos a hacer entonces con él? ¿Para qué lo queremos? Lo que hace Japón con el petróleo que no tiene y que compra. Dice que Japón no tiene petróleo y lo compra. En Japón no tiene fierro y lo compra. ¿Y qué hace con el fierro y con el petróleo? Productos elaborados. Y vende las materias primas elaboradas con su tecnología y le incorpora la mano de obra a esos productos. Estados Unidos compra petróleo y tiene. Entonces, ese es el gran error, creer que hay que vender el petróleo. Bueno, se supone que nuestra economía se basa en la industria petrolera. Eso lo supuso ese portento de estadista que fue López Portillo. A él se le ocurrió. Pero otro estadista que hubo, se llamó Lázaro Cárdenas, expropió la industria petrolera y dijo que hay que usar el petróleo en México. ¿Y qué cosa es lo que había que hacer? Había que usarlo en los motores en México. Donde quiera que haya un motor caminando, se está quemando petróleo. Y está produciendo trabajo. Trabajo, pues, lo que llamamos civilizado. Nosotros ahora mismo estamos llegando a los hogares de los televidentes gracias al petróleo. Porque la energía eléctrica que consumimos proviene fundamentalmente del petróleo. Ahora el 96% de la energía primaria proviene del petróleo. Entonces, ¿usted propone que el petróleo sea exclusivo para el uso interno? Y para los cuates. ¿Cuáles son los cuates? Bueno, pues, los que nos convenga, como diría el señor secretario de Estado en Estados Unidos, que dijo que Estados Unidos tiene intereses, no amigos. Nuestros amigos serían aquellos países con los cuales nos conviene intercambiar productos. Esto es, si nosotros no tenemos trigo y Argentina lo está produciendo, y Argentina tiene problemas de petróleo, diríamos, bueno, yo voy a sacrificar parte de mi petróleo, pero tú no vas a dar trigo. Pero ahí estamos triangulados. Porque Argentina puede vendernos trigo, nosotros podemos venderle petróleo, pero nos pasa lo que los grandes centros comerciales. Ellos le compran muy barato a los que hacen las manufacturas, a los artesanos a veces, y nos venden muy caro a los consumidores. Entonces, el gran negocio de Estados Unidos es el dólar. Estados Unidos es el país que, pues, que tiene un déficit más alto en el mundo. Y está tan tranquilo, porque lo que debe son dólares. Entonces, nosotros le vendemos petróleo a Estados Unidos. Y luego Estados Unidos nos vende a precio que quiere. Los productos argentinos. No lo devuelven. Mire usted, Estados Unidos, las grandes empresas transnacionales, yo le diría desde el micrófono que estamos usando, las cámaras de televisión, lo que compremos, o a Japón o a Estados Unidos, nos compran el petróleo. Y luego ellos hacen con el petróleo un montón de productos. No directamente, a veces usan las materias primas del petróleo, o sea, para la petroquímica. Sacan un montón, hay 25 mil productos que se sacan del petróleo. Entonces nos compran un barril de petróleo, ahora vamos a suponer a 15 dólares. Pero ellos lo usan para producir bienes. Desde lámparas, calculadoras, relojes, televisoras, tractores, lo que se nos pueda ocurrir. ¿Y a quién se lo venden? O sea, nos lo venden a nosotros. Y cuando nos lo devuelven, ya el producto nos cobra, dice, bueno, pero gasté tanto en petróleo. Entonces lo anotan. Y luego tanto de tecnología, tanto de mano de obra, tanto de esto, tanto del otro, tanto del otro, y mi utilidad. Entonces nos devuelven el petróleo, pero al precio de ellos. Bueno, pero entonces aunque nosotros quisiéramos hacerlo, no tenemos la tecnología para elaborar tanta cosa en base a petróleo. Bueno, todo lo que se puede hacer con el petróleo. Ahí vuelvo a lo mismo, ¿qué fue primero? ¿El trabajo o el capital? Miren, si vamos a seguir pensando en que nosotros tenemos que comprar la tecnología para vivir como viven los alemanes o los estadounidenses o los japoneses, ni hablar. Entonces, si seguimos como buenos mexicanos, comiendo frijoles y eructando pollo, y copiando las formas de vida, no tenemos solución. Pero creo que hay formas de vida que corresponden a las regiones distintas de la Tierra. Entonces, ahí está la alternativa de salida. Que nosotros entendamos que podemos producir muchas cosas ya. Que lo más valioso que tiene este país es la inventiva y el trabajo de sus habitantes. Y si no lo estimulamos, y solamente nos dedicamos a copiar la tecnología de Estados Unidos, y la de los japoneses, y la de los alemanes, en lo personal yo tengo la experiencia. Yo soy un creador de tecnología nacional, y que, porque me llamo Castillo, es preferible que use mi tecnología a un país europeo, un país asiático, pero los mexicanos no. Y toda la frontera de Estados Unidos, y ahora que viajo a Estados Unidos, veo que está mi tecnología siendo usada, pero ahora ya con marca de Estados Unidos. Continuaremos nuestra charla con Eberto Castillo. No tardamos en regresar. Foro está en el aire. Ingeniero Castillo, hace un momento hablábamos de la productividad de los trabajadores en Pemex. No fueron 7 dólares por barril, como lo dijo el secretario de Energía, Minas e Industria, pero está tal, sino 18. Lo que usted dice. En Arabia Saudita, tenemos entendido que son 9 dólares por barril. Perdón, perdón, es al revés. 3 dólares, cuando mucho 3 dólares. No, lo que usted es que estoy confundiendo. Son 9 trabajadores. Ah, el número de trabajadores. Los que se usan para mil barriles. Son 9 en Arabia Saudita, menos de 1 para Inglaterra, y 17 para México. Mire, esos números, no se pueden manejar así. Yo le diría, el petróleo del Mar del Norte, por ejemplo, es más caro, y hay más personal. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo son diferentes. En Arabia Saudita, en Omar, en Kuwait, pueden requerirse menos trabajadores para sacar un barril de petróleo. ¿Por qué está...? Pues por las condiciones de trabajo. Esto es lo mismo. Puede ser la selva, puede ser el mar furioso. Esta no es una buena manera de comparar las cosas. Pero además, le decía yo, no es el problema de México. 160 mil trabajadores, le decía a ustedes, le podríamos pagar su salario íntegro con tal de que no produjeran petróleo. Porque perdemos más por venderlo. Mire, nosotros señalamos durante muchos años la venta del gas y el famoso gasoducto de Cactus, a Texas. El problema del gas es un problema muy grave porque el gas fue considerado un subproducto del petróleo y solamente allá por los años de 1965 en Estados Unidos se empezó a aprovechar. Se quemaba, se tiraba. Cuando el gas es un hidrocarburo tan valioso o más que el petróleo, en los últimos años ya el gas se aprovecha. Pero México estuvo quemando 1.500 millones de pies cúbicos de gas al día. Térmicamente, los 1.500 millones de pies cúbicos de gas equivalían a fácilmente a unos, cada 5.000 pies cúbicos de gas equivalen térmicamente a un barril de petróleo. Entonces estábamos quemando en la atmósfera alrededor de 300.000 barriles de petróleo diarios. Porque es criminal. Entonces qué bueno que se hizo el gasoducto y qué bueno que lo vendamos. Bueno, pero ocurre que el gasoducto que se hizo es un elefante blanco. ¿Sí? Porque se hace un gasoducto para aprovechar el gas asociado y eso usted no sabe cuánto va a brotar en cada tiempo. El problema no es vender el gas. El problema es producir el petróleo que necesitamos. Pero quiero volver a lo de la productividad porque veo que le preocupa grandemente. Entonces nuestra preocupación respecto al petróleo no es si lo producimos entre pocos o muchos trabajadores mexicanos. Yo le diría a usted que los técnicos petroleros en México y los obreros petroleros en México son de lo mejor que hay en el mundo. Se los llevan incluso contratados en los otros países. Entonces el técnico mexicano el obrero mexicano es muy bueno. Es muy bueno. Por eso por algo los contratan en Estados Unidos. Pero están en un medio de apatía y enredados. Bueno, pero como los empresarios mexicanos es igual. Y como los políticos mexicanos. Apáticos. Apáticos, irresponsables, sinvergüenzas. ¿Sí? En México... ¿Por qué barrio con todos? Con todos, sí. Y los profesores de la universidad. Yo fui profesor de la universidad y veía yo a mis colegas y que eran muy buenos para ir a correr el día de la quincena. Veía yo a los profesores de universitarios mexicanos cuántos libros hacían. Yo estuve en la universidad 19 años trabajando. Hice 11 libros técnicos. Pero yo estaba loco, obviamente. Eso nadie lo discutía. Porque lo cómodo es acomodarse y ver qué se hace. O sea, sí hace falta en México una mística de responsabilidad de trabajo. Y ha habido en México empresarios. Empresarios. Cómo no, muy buenos. Y obreros y profesionistas. Pero tienen que ser la excepción. Mire, usted vaya a una dependencia de gobierno y localice a la persona que está arrinconada por ahí. El mal visto es el honrado. Porque para sobrevivir en las oficinas de gobierno siendo honrado tiene uno que apechugar, estarse ahí casi como archivado. Ese no se presta, ese no este, ese no lo otro. Es como los chamacos que se van de pinta, que se van de parranda, o las muchachas. Entonces la que le va, la que el muchacho que estudia, el muchacho que estudia es el mal visto por los demás. Es el macheter, es el apretado, ese no jala. Creo que sí hace falta una reflexión en torno a esto de parte de todos nosotros. Porque simplemente ponernos a criticar que es el gobierno el culpable de todo. O bien como alguna parte de la izquierda, la iniciativa privada. Digo alguna parte de la izquierda porque nosotros no hacemos eso. Entonces pensamos que lo que este país requiere es el pequeño y el mediano empresario emprendedor que tenga protección, que tenga defensa. El obrero. Nosotros estamos en contra de esos grandes empresarios, esos grandes tiburones que las quieren peladas y en la boca. Y estamos en contra de que simplemente se diga que la ingeniería mexicana es muy mala, que la química mexicana es muy mala, que la biología mexicana es muy mala, porque no es cierto. Hasta luego usa la mexicana. Sí, sí, todo está mal aquí. Pero, bueno, quienes han viajado se dan cuenta de que son de cierto. Y que van a Estados Unidos, y que van a Alemania, y que van a Francia, que van a Inglaterra, que van a China, que van a Unión Soviética, que van a donde vaya. Y en todas partes hay muchos problemas. Pero claro, en los países desarrollados los problemas son menores. ¿Y por qué son menores? Porque usted mencionaba hace un momento un problema muy importante, la tecnología. ¿Qué tecnología queremos nosotros? Nosotros, mire, lo vemos cuando hay carencias. Un mecánico mexicano hace maravillas con un regaladombrito, ya le arregló un resortito, y ahí anda haciendo caminar su automóvil. Y cuando uno ve pueblos que son sometidos a bloqueos, a mí me ha tocado ver varios, y México no fue una excepción cuando la expropiación de la industria petrolera, y hubo maravillas que se hacían con pedazos de fierro, y una máquina se ponía a trabajar y que no había el técnico, se improvisaba. Entonces la necesidad es la madre de todos los ingenios. Ingeniero Castillo, volviendo a lo del petróleo, después de que hablamos de productividad en la primera etapa, y luego regresamos a hablar de este punto, me quedé pensando en lo que decía de que en países como Arabia Saudita sacan el petróleo de... ¿De baja profundidad? De baja profundidad. En México está más profundo el petróleo. ¿Y qué tanto tenemos en tierra y qué tanto de nuestro petróleo tenemos en el mar? Pues mira que, según se habla aquí en México, bueno, no se podría comparar así en lo general, pero México tiene un 60% de su producción actualmente en el mar. 60. Sí, por fortuna no a muy altas profundidades con respecto a la capa de agua, pero sí ya nuestro petróleo está, para que se den una idea, y esto lo pueden ver en estos libros que casi nadie lee, nadie consulta, es un anuario estadístico de Pérez. Entonces uno puede ver las diferentes de las profundidades de los pozos, porque en 1976 las profundidades andaban por los 3.000 metros, 3 kilómetros, y en 1986 andaba por los 5.000 metros, 5 kilómetros, pero en 1950 andaba por los 750 metros. No nos damos cuenta de que el petróleo se nos va yendo abajo, 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 abajo. Es como el agua. Cualquier ranchero sabe que en los pozos artesanos, bueno, pues si el agua está a 500 metros, es muy bueno, si está a 5.000 metros la cosa está difícil. Entonces, México tiene petróleo, pero a gran profundidad, y puede llegar el momento en que no solamente tengamos tres o cuatro veces más empleados y más trabajadores para sacar un barril de petróleo, sino que puede llegar el momento en que tengamos que invertir más energía para sacar un barril de petróleo que la energía que podemos obtener de un barril de petróleo. Entonces, hay una profundidad límite, porque para sacar petróleo hay que meterle energía. Y la energía, pues, es el problema de nuestra sociedad. Entonces, México debe pensar, y su gobierno y sus habitantes deben pensar, en que el petróleo que está más abajo de esa profundidad límite ya no sirve como combustible. Entonces, yo recuerdo que incluso el señor Díaz Serrano en una polémica decía, ¿para qué queremos el petróleo si deja de ser útil como combustible? Y pues, eso sería una bendición que nos avisaran que el petróleo ya no sirve como combustible. ¿Por qué? Porque el petróleo, como materia prima de la petroquímica, nos produce 15, 15, 10, 15 o 20 veces más. Sería como el oro. ¿Qué le preocupa a alguien que el oro no sirva como combustible? Entonces, cada producto tiene usos específicos. Entonces, el petróleo, su futuro es la petroquímica y nuestros descendientes van a decir que éramos la generación de bárbaros que quemó el petróleo. Por ello digo que no es un problema así especial la productividad de petróleo. Lo es para la productividad maíz, frijol, garbanzo, en fin, todo lo demás. Debiéramos levantar nuestra productividad, pero no depende nada más de los obreros. Yo diría que depende también de los patrones. Y depende de algo muy sencillo. Si a un obrero en México, a un peón, no se le da alimento suficiente para reponer su fuerza de trabajo, bueno, pues el peón cuando llega a trabajar ya no quiere trabajar, está medio muerto de hambre. Y en esta ciudad de México hay trabajadores, yo diría la mayor parte de los trabajadores, tienen que viajar cuatro horas al día para desplazarse de su casa al trabajo y de su trabajo a la casa. Cuatro horas. Si alguien lo viera con un sentido utilitario, diría, bueno, cuatro horas son media jornada que se desperdicia por una gente que va y viene. Hay problemas de transporte. Esto nos cuesta a nosotros aproximadamente 800 pesos por persona porque es media jornada aquí en el DF. Y si esos 800 pesos por persona los consideramos para 5 millones de gentes, pues son ya 4 mil millones de pesos diarios que se gastan a lo tonto. Entonces habría que pensar en productividad en términos de mejor aprovechamiento de la capacidad humana. Pero no con la idea de exprimir al trabajador al máximo, sino con la idea de sacarle el mejor provecho posible al trabajo humano. Entonces es la eficiencia del trabajo, no castigar al máximo al trabajador en su eficiencia. Esto es no tener a un trabajador ocho horas con una tensión terrible sobre él mismo para producir, sino que se aprovechara su capacidad criadora con una mayor eficiencia y con una mayor tranquilidad para el trabajador. Cuando uno trabaja con menos tensión, trabaja mejor, produce más. Ese Berto Castillo, continuaremos charlando con él en un momento. No tardamos en regresar. Foro desde la Ciudad de México está en el aire. Ingeniero Castillo, ahora que caen estrepitosamente los precios del petróleo en el mercado internacional, suena lógico que Pemex que Pemex baje los precios de algunos de los productos, el gas, aceites, etcétera, ¿no? Sí, es lógico. Y yo le diría a usted que aquí va a regir el mercado internacional. Si México empieza a vender, por ejemplo, su gasolina más alto, de un precio más alto que el que tiene Estados Unidos, pues esto no va a funcionar. ¿Hasta dónde va a parar esto? A que el precio de la gasolina en Estados Unidos sea el mismo precio del petróleo o de la gasolina en México. ¿Por qué ellos si lo bajarían? O sea, si baja el petróleo... No proporcionalmente, precisamente ahora las grandes empresas transnacionales, las productoras de petróleo en Estados Unidos, son de las que tienen mayores problemas porque su costo de producción del petróleo es muy alto. Nosotros hablábamos del costo de producción del petróleo y usted me decía que el señor La Bastida mencionaba siete dólares el barril. Yo le hablaba de dieciocho dólares el barril. ¿Estamos hablando de lo mismo o son conceptos distintos? Mire usted, en Estados Unidos la producción de petróleo es la que está, yo diría, más atrapada con la necesidad de renovar reservas. O sea, está produciendo en Estados Unidos petróleo del orden de los diez millones, nueve millones de barril diarios, pero su consumo es muy alto. Entonces, este consumo de petróleo, esta producción de petróleo de Estados Unidos le obliga a extraer de su territorio, pues, si fueran diez millones de barriles diarios, tres mil seiscientos cincuenta millones de barriles al año, y esto en dos años le haría prácticamente acabar con sus reservas. Las de México le durarían a Estados Unidos para que se vea qué tamaño de reservas tenemos, diez años, nada más. Entonces, si Estados Unidos consume en total veinte millones de barriles de petróleo, porque produce diez, pero consume veinte, Estados Unidos tendría que gastar cada año siete mil doscientos millones de barriles. Las reservas de México le duran diez años a Estados Unidos. Así de grave está la situación mundial. Ahora bien, el costo del petróleo se integra por el costo que es un costo de operación. Entonces, lo que gasta Pemex en estar manteniendo su planta de trabajadores y demás, que es mínimo, con sus ciento sesenta mil trabajadores es mínimo, porque esos ciento sesenta mil trabajadores están produciendo alrededor de más de mil cien millones de barriles mil cien millones de barriles al año. Entonces, es una gran cantidad. Pero, hay otro costo. México, como Estados Unidos, como todo el país, tienen que renovar sus reservas. Entonces, hay que explorar, hacer pozos de exploración. Entonces, hay un costo de exploración. Los países desarrollados tienen un costo de exploración muy alto, que ronda los veinte dólares por barril. Nada más por explorar, aunque no encuentre nada. Pero, este sería el costo que consideran. Además, México paga un costo de financiamiento, porque tiene una deuda externa y tiene que pagar intereses por esa deuda para Pemex, y esos intereses también graban el costo de un barril de petróleo. Entonces, es costo de distribución, costo de extracción, costo de mantenimiento de las instalaciones, y, claro, la amortización de las instalaciones. Entonces, todo ello es lo que yo decía que tendría un costo de dieciocho dólares el barril. ¿Por qué estamos vendiendo por debajo del costo? Porque necesitamos dólares. Entonces, alguien diría, pero es absurdo que a mí me cuesta dieciocho y lo vendo en quince. ¿Bien? Es absurdo, pero me llegan quince dólares. Y yo gasto en México no dólares, sino pesos. Entonces, estoy en verdad devaluando mi moneda más. El problema de México es un problema que se agudiza a partir de setenta y seis, porque, como digo, se ve al petróleo como la salida para los problemas del país, olvidando que antes México no vendía petróleo. Y vivíamos, ¿qué producíamos? Maíz, frijol, trigo, pescado, ostión, camarón, maderas, manufacturas. Pero de repente, como los hijos de un señor que se murió y nos dejó el rancho, nos ponemos a vender el rancho. O sea, nos ponemos a vender el petróleo como materia prima. Y ese negocio les ha ido mal a todos los países. A todos los países que lo han imprendido. ¿Cuál es el fondo de esta guerra de precios, de esta crisis del petróleo a nivel mundial? Bueno, es muy evidente. Estados Unidos, Alemania y Japón fundamentalmente quieren petróleo barato. Entonces, a ellos les conviene porque su mercado pues se beneficia grandemente cuando compran petróleo muy barato. Como si la leña nos la regalan. Eso es bueno porque estamos nosotros prendiendo hornos. Estamos haciendo producir a la gente con esa energía. Pero son los árabes los que manejan esa cuestión, ¿no? No, ¿cuáles árabes? Los árabes lo único que tienen es la tienda que vende petróleo. Quienes manejan ese otro mercado son otros países míos. Usted o yo y el auditorio se habrán enterado que Estados Unidos anunció que vendería 500 millones de barriles de su reserva hasta 575 dólares el barril. Alguien puede pensar ah, pues es que los Estados Unidos son muy generosos, siempre están ayudando a la gente amolada. ¿Qué sentido tiene un país que consume 20 millones de barriles diarios, que venda 500 millones de barriles y además que los venda a casi la tercera parte del precio? ¿Qué sentido tiene? Pues es lo que le llaman el dumping. Entonces, con eso lo que hace es provocar que los competidores digan si están vendiendo por ahí a 575 yo tengo que bajar mi precio. Sí, los que salen perdiendo son los exportadores como México. Y como Arabia Saudita y como Cuba y como Irán y como Irak y como Argel y como Venezuela. Entonces, es la especulación. La economía mundial crecerá más y la inflación podría bajar, será más, ¿no? Bueno, no veo por qué vaya a crecer más la economía mundial porque son unos cuantos países los que van a beneficiarse y son una gran cantidad de países los que van a perjudicarse porque el petróleo lo consumen los grandes industriales. Entonces, los países africanos, hay países africanos, países asiáticos que prácticamente no consumen petróleo. Y ellos como cuando a nosotros nos dicen ahora sí mexicanos, gran, gran fiesta nacional, la champaña francesa bajó de precio. Entonces dice un obrero, un campesino, hombre, ahora sí me voy a poner unas borracheras espantosas. A mí qué me importa que baje la champaña, sí ni la conozco. Entonces, la baja en el petróleo va a traer grandes males para las naciones desarrolladas, pero hay miopía, están escupiendo al cielo. Porque se ha perdido con el precio del petróleo que se va a la baja el interés por desarrollar otras alternativas. Ahora, ¿esto a quién va a perjudicar? Aparentemente, y esto he oído lo dicen técnicos energéticos de las naciones desarrolladas, esto no les perjudica mayormente a los países adelantados, sino a los atrasados. Yo quisiera darles la razón porque en efecto la tecnología de Estados Unidos, de Alemania y Japón es muy grande y no me cabe la menor duda que ellos están reemplazando o teniendo posibilidades de reemplazar la energía del petróleo y del carbón y del gas por la energía del sol, la energía del átomo. Japón y Ale y Francia son países muy adelantados en esto, la Unión Soviética también. Pero yo les diría, bueno, y México y los países de África y los países de Asia, ¿con qué van a reemplazar su petróleo? Claro que hay quien dice en México que nuestro petróleo si son 72 mil millones de barriles como dicen, pues nos alcanzan para 50 años. Se les olvida lo que antes señalaba yo que Estados Unidos se los come en 10 años y si un día Estados Unidos tiene una emergencia energética si nosotros pensamos que va a ser muy respetuoso y decir, no, el territorio de México es sagrado, nosotros no lo tocamos, pues están muy equivocados porque ante una emergencia y una necesidad de energéticos los va a tomar y tienen la fuerza para hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva a Estados Unidos ¿qué le preocupa de que nosotros no tengamos energéticos? Pero, ¿qué ocurre con las naciones pobres? Que sus gentes van a buscar trabajo a los países desarrollados. Porque alguien duda que los mexicanos que se van a Estados Unidos van en busca de trabajo. Alguien duda que los africanos que van a Europa van en busca de trabajo o que creen que van nada más a crear problemas. Entonces, la perspectiva es que si desaparece el petróleo en el futuro inmediato, Estados Unidos y los países de Europa y la Unión Soviética y Japón los países del norte van a tener quizá energéticos suficientes. Pero ahí viven apenas una tercera parte de la población de la humanidad. Entonces, se van a ir los pueblos atrasados, los van a invadir, los estamos invadiendo ya y no tenemos alternativas energéticas. Y van a ir a buscar trabajo porque los energéticos producen trabajo. Entonces, cuando se baja el precio del petróleo como se está bajando, puede producir la bonanza de las naciones industrializadas temporal, pero dentro de dos, tres años se va a revertir el problema. Porque dentro de dos, tres años se van a abandonar todas las alternativas energéticas distintas al petróleo y se va a consumir petróleo y va a volver a crecer el consumo de petróleo como estaba hace cuatro, cinco años. Entonces, ¿de dónde van a sacar el petróleo? Como digo, el petróleo tiene un límite finito. Es una cantidad que tiende a cero, cada vez se hace más pequeña porque el petróleo no se renueva, es un recurso no renovable. Entonces, la alternativa para México urgente es limitar al máximo la producción de petróleo para la exportación. Esa sería la estrategia inmediata. La estrategia inmediata, reducirla lo más que se pueda. Y por otra parte, pues también reducir el pago de los intereses de la deuda porque lo que ahora no se quiere entender es esto. Y el presidente de la República lo dijo muy tímidamente en su mensaje del... ¿qué fue? del 22 de febrero. ¿Qué dijo? México ha perdido seis mil millones de dólares de ingresos por el petróleo. Seis mil millones de dólares en este año. Entonces, México tiene que pagar 12 mil millones de dólares de intereses. Y México tiene que comprar bienes para mantener su planta productiva. Y lo más bajo que ha llegado en los últimos años fue en 82 que bajó de 21 mil millones de dólares a 14 mil millones de dólares. Entonces, si pensamos en que seguimos y las mismas de no importar más que lo que se importó en 82 que es malo porque no crece la planta, esos 14 mil millones de dólares más los 12 mil da 26 mil millones de dólares que tenemos que pagar. ¿Sí? Y nosotros recibimos por el petróleo alrededor de 8 mil millones de dólares ya quitándole los 6 mil y quizá otro tanto de manufactura, 16, nos faltan 10 mil millones de dólares. Entonces, cuando México llega con las naciones desarrolladas y ahora va a ir el señor Silva Gersl, ¿qué les va a decir? Que si tenemos para pagar es una mentira. Si les decimos que no tenemos para pagar es una verdad y ya sería un buen inicio decir la verdad porque entonces la negociación entre partes, entre comerciantes, la más honesta es aquella que dice la verdad y no estoy engañando a la gente. Sin llegar a la moratoria. Bueno, mire, usted no se puede dejar de llegar a la moratoria. Si usted es un empresario y usted pidió un crédito y usted tiene que pagar mil millones de dólares este mes y usted tiene en caja 300 dólares, usted lo único que tiene que decir es que no tengo para pagar. Podría usted decir llévate mi fábrica pero nosotros no podemos decir llévate mi México. Además, no les conviene a los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues no les conviene porque ya tienen suficientes problemas con todos los mexicanos que están en su territorio. ¿Qué no se habrán dado cuenta a los estadounidenses que les estamos comiendo el mandado en su casa? Yo pienso que Estados Unidos es el cornudo más grande de la historia porque cada vez tiene más hijos de sus amigos. Si van los mexicanos y embarazan a los estadounidenses van los puertorriqueños y embarazan a los estadounidenses y total que es un crecimiento de la población con chicanitos además muy activos y que uno ve esa población y qué va a pasar ahí. Entonces Estados Unidos debe tener muy claro lo va a tener algún día yo pienso que no le conviene seguirnos atosigando y que si México llega y dice no tengo para pagar ¿qué va a hacer? Yo me pregunté bueno está bien yo soy el presidente de la república y yo quiero cumplir los compromisos que hicieron mis antepasados nosotros presidentes y el gobierno yo quiero cumplir los compromisos que obtuvieron los empresarios aquí en Monterrey mismo hubo empresarios que tuvieron créditos muy fuertes el grupo Alfa se llama bueno yo quiero cumplir los compromisos pero no tengo bueno pero tampoco uno pagar bueno yo sí quiero pagar pero mire viene a cuento el cuento este del señor que está en su casa en la noche en la cama dando vueltas y la señora le dice oye ya cálmate no puedo ¿por qué no puedes? es que se me vence una letra mañana de 10 millones de pesos ¿y qué? no tengo para pagar ¿y a quién se la debes? pues se la debo a Abraham dice la señora pues háblale a Abraham y dile que no tienes para pagar para que sea el que no duerme y tú ya duérmete porque hay cosas de ese nivel ya no tengo ¿qué hago? eso es muy responsable ¿no me parece? o sea mire la realidad la realidad si yo le pido dinero a usted ¿y usted como banquero me presta si yo no tengo que volver a pagarle? si usted me presta como banquero cuando yo no tengo que volver a pagarle usted en el pecado lleva a la penitencia ellos por tontos que nos prestaron así es y no son tontos porque lo que nos prestaron ya se lo llevaron nosotros también nos pudimos haber engañado porque les pedimos sabiendo que no íbamos a poder pagar no mire usted yo voy a solicitar un crédito como todos los que solicitan crédito tengo confianza en mi capacidad soy muy inteligente soy muy listo tengo una idea brillantísima esto va a pegar voy a vender unos chicles que no se pegan en la boca y que tienen un sabor delicioso y que además mientras más los mastica uno más sabroso sabe muy bien me prestan y yo con toda la ilusión del mundo voy y pongo mi negocio y fracaso yo engañé y luego me dicen oye vas a tener que pagar mira yo te dije que yo tenía muy buenas ideas ¿ustedes las vendo? porque otra cosa no tengo ¿es engaño? las buenas ideas no restan responsabilidad no nadie dice que bueno y la responsabilidad ¿cuánto vale? entonces ¿qué sentido tiene que alguien le diga oiga usted usted tiene que ser responsable págueme soy muy irresponsable pero ¿qué quiere que le pague con cuerpo mate? porque ¿con qué le vamos a pagar a los empresarios extranjeros a los bancos extranjeros a nuestros acreedores ¿con qué les vamos a pagar? y yo les diría muy bien mire ahí mi planta productiva es esta ¿sí? tengo tanto mi territorio es este mi población es esta ¿con qué quieres que te pague? ¿usted llamaría irresponsable a los empresarios privados de acá y aquí de Monterrey que no pudieron pagar? el que no pague no es responsable bueno pero en 1861 Juárez decretó una moratoria teníamos una deuda pero había que ver si la debíamos si nos la habían impuesto por las buenas a nosotros nos prestaron dinero a una tasa de interés y la tasa de interés la acomodan según le conviene al señor Reagan ¿no? porque de repente dicen el déficit fiscal de los Estados Unidos creció súbanle las tasas para que vengan capitales extranjeros ¿sí? para que Estados Unidos tenga dólares y como los dólares los hace Estados Unidos no hay problema debemos muchos dólares por la maquinita y la inflación también internacional yo pienso que no se puede ver el problema desde el punto de vista de que si nosotros no pagamos somos irresponsables yo nada más diría que si nosotros no pagamos somos insolventes y mire usted insolventes están Argentina Brasil México que son los países más grandes de América Latina e insolventes son un montón de naciones en el mundo entonces creo que la banca mundial es tan irresponsable de la industria como nosotros porque ¿cómo le presta? mire México hace 20 años debía déjenme ver las cuentas 1900 serían 66 México entonces debería como 2 mil millones de dólares 2 mil cada año crecía la deuda cuando Díaz Ordaz dejó el poder eran 3 mil 400 millones de dólares y recuerdo que Echeverría dijo la deuda es muy alta tenemos que pagar 3 mil 400 y era alta Echeverría dijo no, esto no puede seguir Echeverría gobernó 6 años así se dice no, gobernar 6 años y la deuda llegó a los 21 mil millones de dólares llegó López Portillo y dijo esto no puede seguir la deuda es muy alta y gobernó 6 años porque tenemos de acuerdo en que gobernó 6 años y la deuda del sector público llegó a 62 mil millones de dólares el señor Miguel de la Madrid llega y gobierna 3 años y la deuda externa del sector público anda por los 85 mil millones de dólares ¿qué hacen los bancos que a un país como México cada año que llega a pedir prestado le prestan más y le prestan más y le prestan más y le prestan más ¿no se parece eso a las tiendas de raya de la época de Don Porfirio? ¿el auditorio puede recordar esa historia si conoce la canción del Barzón porque ahí al peón acasillado llegaba a la tienda de raya y el patrón le decía pues no lo hiciste mira me debes tanto de los calzones tanto de los huaraches tanto del machete tanto de eso tanto del otro no te toca me debes me quedas a deber con lo que trabajaste pues sí patrón pero mira soy buena persona te voy a dar un poquito para que te compres otros calzones otra falda a tu mujer otro machete otros huaraches y vete a trabajar para que me sigas abonando que era la esclavitud y así las naciones desarrolladas ahora están explotando a las naciones atrasadas es como la tienda de raya nunca les acabamos de pagar pero son 70 países en las condiciones de México no nada más es México ahora esto que indica que anda mal el orden económico internacional que anda mal esto indica que no nos va a ir mal a nosotros nada más porque es evidente que si no podemos pagar esas 70 naciones les va a ir mal a los bancos grandes les va a ir mal a las naciones desarrolladas a quien le van a vender productos entonces creo que no podíamos ver simplemente el problema como problema de responsabilidad no lo vamos a considerar así es un problema que compete tanto a las naciones desarrolladas como a las naciones atrasadas como México no tardamos en regresar continuaremos nuestra charla con Alberto Castillo foro desde la Ciudad de México está en el aire y hay algunas propuestas que para algunos resultan simpáticas para pagar esta deuda externa usted que piensa bueno hay varias propuestas así muy muy simpáticas o muy ingenuas una de ellas era la que había hecho Pablo Emilio Madero de pagar con un millón de barriles de petróleo al día más o sea que había que sacar un millón de barriles más para pagar esta implica el que se piensa que el petróleo es el bien que puede vender cualquiera y que en cualquier tiempo lo compran ahora se ve que era una propuesta ingenua ya que sacar en estos momentos un millón de barriles de petróleo hace que se desplome el precio y con eso no pagamos la deuda ciertamente podíamos hacer de México una tienda de autoservicio y decirle a las empresas extranjeras miren como nosotros no podemos sacar el petróleo que ustedes necesitan en la cantidad que ustedes necesitan al día pues pasen a surtirse se llevan el petróleo y a la salida y en un torniquete pagan la cuenta y cuando hayamos pagado los 100 mil millones de dólares tranquilos y claro que con el quizá pues a 15 dólares el barril de petróleo y usted cada cada 10 mil millones de barriles de petróleo pues ya tendríamos 150 mil millones de dólares ¿no? el que se pagaba con menos de la séptima parte pero hay otras propuestas que dan idea de lo que se les conoce de la deuda hay quien dice vamos a aportar un día de suelo a todos los mexicanos entonces suponiendo que fueran 27 millones de mexicanos que trabajan y considerando que todos ganaran el salario mínimo de 1.600 pesos bueno pues con ese esfuerzo al año todos los mexicanos aportaríamos 100 millones de dólares o sea tardaríamos unos mil años para pagar la deuda si nos perdonan los intereses o sea estamos también trampados que no podemos pagar la deuda esa es la verdad no la podemos pagar y usted puede decir bueno es irresponsabilidad o es insolvencia o lo que sea pero no podemos pagar la deuda además el petróleo va a subir pronto bueno como decíamos si no toman en cuenta las naciones desarrolladas que el petróleo puede estar dos años así a la baja pero va a haber un rebote tremendo y entonces van a salir perjudicados muchas gentes porque incluso empresas petroleras extranjeras pueden quebrar pueden cerrar entonces esto va a hacer que el petróleo se encarezca más así que si están jugando contra el futuro y pasando otra cosa que de alguna manera se relaciona con esto serán las próximas elecciones las elecciones que se darán en ¿cuántas? 17 entidades si son 17 13 13 gobernadores van a cambiar 13 gobernadores y hay otras elecciones en 17 estados de la república podrán ser esas elecciones de este año una especie de válvula de escape para los problemas que tenemos no creo yo creo el proceso electoral no permite a la gente fincar ilusiones respecto a mejoras económicas menos porque la situación de los obreros de los campesinos y de los empleados en especial se está volviendo dramática entonces son los sectores de la población que más resienten este crecimiento de los precios y este pues desplome de nuestra moneda entonces yo no pienso que se van a barbular escape más bien creo que nos espera un verano caliente con problemas fuertes bueno se habla de que no sería bueno o el sistema menciona que no es permisible que el partido de acción nacional que es el partido más fuerte de la oposición llegue a a colocarse en los estados del norte se habla mucho del caso de Chihuahua que no es bueno que el PAN llegue a ganar en los estados del norte por problemas de seguridad nacional no es conveniente por ese lado bueno se dicen tantas cosas pero yo como miembro de un partido de la oposición que aspiro en verdad a que haya pluralismo en México creo que la democracia tiene esos peligros esto es que ganen los partidos a los cuales las gentes del PRI no les tienen confianza pero es un punto de vista muy particular del PRI yo creo que la manera de fincar la democracia en México es respetando el ejercicio del voto entonces no participo de esta preocupación creo que es mucho más peligrosa la participación por ejemplo de gente muy muy poderosa muy rica dentro del PRI que dentro del PAN yo conozco ricos más ricos en el PRI que en el PAN yo tengo la impresión de que pues de los militantes del PAN hay empresarios ciertamente pero no son de los más fuertes hay más fuertes empresarios en el PRI es bueno que participen los empresarios en política y ustedes los empresarios son seres humanos y son ciudadanos mexicanos como todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la política y si quieren formar su partido empresarial lo deben formar lo que yo creo que ha sido equivocado es que los funcionarios del gobierno mexicano pues no modernen sus ansias empresariales y aprovechen los puestos de gobierno para volverse empresarios entonces ha habido funcionarios que se han enriquecido de manera exorbitante y luego se han hecho empresarios y creo que ya la opinión pública sabe que los funcionarios cuando se vuelven empresarios son malos malos gobernantes porque atienden a sus intereses personales creo que esto está demostrado entonces también creo que hay gente que creen que ahora si llegan los empresarios a ser funcionarios la cosa va a estar mejor ya demostraron los funcionarios cuando se vuelven empresarios que son malos ahora parece que se quiere demostrar que cuando los empresarios hacen funcionarios son malos también pero yo no creo que que estén impedidos lo que creo es que están despolitizados lo que creo es que hay mucha ignorancia de los asuntos económicos del país de parte de los empresarios y de parte de los funcionarios del gobierno yo he hecho algunas preguntas ahí en la cámara a funcionarios muy altos sobre cuestiones elementales de economía y no me han podido contestar son exámenes de economía elemental que el señor Silva Gesso por ejemplo me dijo que un día me iba a explicar cómo hacían sus cuentas ellos para que les cuadraran sus balances y lo mismo diría yo del señor Salinas de Gortari y de los señores que manejan la economía del país entonces hay ignorancia hay despolitización ¿cualquier otro partido de la oposición alguno de izquierda como el de usted podría ser lo mejor es decir seguramente seguramente a mí alguien un día me preguntó que si yo me consideraba capaz un periodista extranjero de Estados Unidos me preguntó que si yo me consideraba capaz para ser presidente de la república dije si el señor Reagan es capaz ya cualquiera ¿no? pero a lo que voy es a esto están curados ya de del riesgo o de la enfermedad es enriquecerse ilícitamente los demás partidos ya estando en el poder porque desde la barra pues es re fácil ningún ser humano está curado de o de resolver los problemas ni tiene vacuna contra la corrupción o de resolver los problemas económicos bajo las actuales circunstancias bueno usted lo ha mencionado no, no, no no es fácil no es fácil pero mire usted si este creo que la honradez es un requisito indispensable para un buen gobierno no es la condición necesaria como en matemáticas hablamos de condición necesaria y suficiente para que una circunstancia se dé entonces yo diría que ser honrado es necesario pero no basta yo diría que ser inteligente es necesario pero no basta yo diría más que ser honrado e inteligente es necesario pero no basta hay que ser patriota y de esos ejemplos tenemos en el pasado yo admiro en especial a la gente como Morelos como Juárez como Cárdenas y de esos ejemplos y de esos ejemplos no basta